Yo te traigo esta bomba, esta bomba puertorriqueña Yo te la traigo de Coupe, de Vega Baja y de Santuces De todas partes de Puerto Rico Esta bomba yo la dedico a toda mi gente de Puerto Rico A la familia Fontané, allá en Coupe Alto Y lo meía en Vega Baja, que goce Bomba, bomba, para siempre Bomba, bomba, está presente Aquí lo canta mi gente Bomba, bomba, bomba